Este parque ecológico era pues, ¿cuántos años? yo me acuerdo que vine una vez acá estuve con los vecinos allá de ese lado tantos años, ¿no? 26 años estaban además esto era sucio nido de malviviente se lo vamos a entregar a los vecinos ahora cuídenlo ustedes es de ustedes, es su patrimonio este parque es para sus hijos, es para su familia y quiero proponerle que en la primer semana de octubre vamos a hacer un festival de comidas y un festival ya de todo lo que es gastronomía pero queremos que vengan también las mujeres todas las señoras de los clubes de madres, que vengan y pongan aquí todo lo que saben hacer, saben hacer torta saben hacer masita, saben hacer billutería todo lo que quieran exponer este parque no es para tenerlo cerrado este parque es para hacer actividad estos espacios es para que ustedes lo usen vengan y pasen pero los fines de semana hagamos actividad para recuperar la economía de nuestra gente aquí todo se le va a dar el espacio se le va a poner música se le va a poner su espacio para que cada uno de ustedes vendan sus productos y ganen platita eso es lo que queremos todos los parques tienen que reactivarse todos los parques tienen que tener eso actividades económicas así que he decidido como alcalde que todos los parques hagan actividad hagan festivales hagan todo lo que es ferias productivas para que puedan recuperar su economía también ustedes gracias